Por un gobierno municipal inclusivo, por un gobierno municipal participativo, llegó el momento del cambio. En materia de recolección de los desechos sólidos, haremos que la recolección de los desechos sólidos se convierta en un bien económico para la ciudad de Santiago. Lo que proponemos no es una simple alcaldía. Nosotros lo que proponemos es un verdadero gobierno para la ciudad de Santiago. Es urgente la modificación de la ley de seguridad social para disminuir los beneficios de unos pocos y distribuirlos a nuestra población. Perdón, basta ya de pedir favores a políticos cuando se nos enferma un amigo o un familiar. La salud es un derecho y los derechos no se mendigan. Y tenemos la responsabilidad los de Santiago y de esta región de declarar como un asunto prioritario en el presupuesto nacional y de emergencia la rehabilitación del río Yaque del Norte. Alianza País declara su decisión de acabar con la discriminación de la mujer en todas sus formas y reafirma que no habrá cambio democrático sin el liderazgo femenino. Más mujer, más poder. Y ustedes han escuchado las propuestas de nuestros alcaldes, de nuestros regidores y regidoras, de nuestros diputados y diputadas, que todas apuntan a hacer esas reformas y esas transformaciones para hacer de este un país justo, un país solidario, un país democrático, un país próspero y un país soberano. ¡En Santiago sí se puede! ¡En Santiago sí se puede! ¡En Santiago sí se puede!